... ... ... Señor Diego, bienvenido a la Radio Pública. Muchas gracias, como siempre, muy agradable. Y en esta cita de Radio Nacional de España está también con nosotros la responsable de la agencia de noticias Europa Press en Cantabria, Anabel Blanco. Pues también es un placer estar aquí hoy. ¿Se ve presidente usted, entonces? Pues que yo quiero que los cántabros me vean, presidente. Eso es lo que yo quiero. Y lo que trabajo es precisamente para esa percepción. Que los cántabros sean quienes vean gobierno en el Partido Popular. ¿Ustedes están dispuestos a estar otra legislatura en la oposición o tendrán que hacer un esfuerzo mayor para no pasar otra legislatura fuera del gobierno? Nosotros pretendemos no estar en la oposición por una sola razón, porque yo creo que Cantabria necesita un aire distinto, necesita un gobierno diferente, vistos los ya seis años y medio de ausencia de gestión por parte del gobierno socialista regionalista, Cantabria necesita un nuevo gobierno, aire distinto y gente diferente, para hacer políticas también diferentes. No queremos la disposición o no la van a fijar los ciudadanos, pero nosotros no queremos estar en la oposición, porque creemos que es bueno un cambio ahora para Cantabria. Señor Diego, ¿usted cree que pese a ese descenso que acaba de comentar importante del Partido Socialista, la formación seguiría en el gobierno? Pues ya tuvieron la oportunidad de hacerlo en la legislatura en la que nos encontramos, que el Partido Socialista, gobernando Cantabria, tuvo una derrota tremenda, con una pérdida de votos, de apoyo social importantísima, y la decisión que tomaron la conocemos. Es decir, mantenerse en el gobierno a toda costa, a pesar de la seria debilitación del propio partido. Bueno, eso es decisión ya tomada. ¿Que puede cambiar en el futuro? Sí, sí puede cambiar en el futuro, pero ya dudo yo que así sea. Van a adjudicar los 1500 megavatios y luego van a corregir a posteriori, y así lo han dicho la señora Borostega y el señor Sota, a corregir a posteriori el plan que permite poner megavatios en Cantabria, para adaptar ese plan a lo que ya habrán hecho, dar derechos a las empresas eléctricas de 1500 megavatios. Eso es un fraude de ley. No lo digo yo, que yo no soy experto en leyes, lo dicen los expertos jurídicos, que eso es un fraude de ley. ¿Se puede permitir Cantabria, y esta es mi pregunta al señor Revilla y a la señora Borostiaga, ¿se puede permitir Cantabria en temas de la trascendencia de este tema, que es un asunto estratégico para la región? Abundar una vez más en la inseguridad jurídica, no hemos aprendido ya, no ha aprendido este gobierno, con las 600 viviendas pendientes de derribo por moverse en la inseguridad jurídica, no han aprendido con el ecoparque del Besalla, que era también otro elemento estratégico para el desarrollo de una comarca, y se vino abajo por inseguridad jurídica, no hemos aprendido con vuelta austrera, que tiene que venirse abajo. Yo creo que debiéramos de sacar conclusiones y aplicarlas. Y él no quiere quemarse en esa responsabilidad, y una vez más está haciendo lo que ha hecho en otras muchas ocasiones. ¿Quién tiene la culpa de que el gobierno de Cantabria esté generando listas de espera larguísimas? Los malos gestores del PSOE, ¿Quién tiene la culpa de que en seis años y medio, habiendo prometido el señor Revilla tantas veces 10 millones de metros cuadrados de suelo industrial para que se asienten empresas en Cantabria, hoy no haya suelo industrial donde se pueda poner una? Los socialistas que gestionan muy mal. ¿Quién va a tener la culpa de que en Cantabria se clave al territorio 800 aerogeneradores? Los socialistas, obviamente, que son los que han puesto en marcha esto. No, el gobierno es uno, el presidente es uno y de todo el gobierno, y el responsable máximo de cualquier política que desarrolle este gobierno, obviamente, tiene que ser su presidente. Vamos a empezar a dar a conocer a los sectores fundamentales de Cantabria, vamos a ir a los empresarios de la región, a los sindicatos de la región, en encuentros abiertos a exponer nuestro proyecto político en el área económica, en el mes de febrero, primeros de efemero, en la COE, en la Cámara de Comercio, de Santander y de Torre la Vega, en actos abiertos y públicos, en los que, además, estamos abiertos también al diálogo, es decir, vamos a proponer y vamos a escuchar, y vamos a proponer nuestro proyecto político en el ámbito económico, y lo vamos a documentar, es decir, les vamos a entregar nuestro proyecto como compromiso a los ciudadanos. Allí van a poder ver que el Partido Popular tiene un proyecto alternativo distinto al actual, que vamos, por supuesto, a defender y a intentar convencer a los ciudadanos que no nos va a costar, de que hay partido político, hay alternativa en Cantabria, y hay personas capaces de llevar adelante ese proyecto. Gracias por ver el video.